Soy ex gordita y por supuesto que siempre me vestía de negro. Soy ex gordito y por supuesto que empezaba dieta todos los lunes y las acababa el martes. Soy ex gordito y por supuesto que tenía membresía del gimnasio, pero nunca iba. Soy ex gordita y por supuesto que todavía me sorprendo cuando me veo en el espejo. Soy ex gordito y por supuesto que siempre tenía un suéter puesto, hasta en el verano. Soy ex gordito y por eso siempre... Escondía comida. Soy ex gordito y por supuesto que cuando me dices, oye, te veo aumentando, me traumo. Somos ex gorditos y aprendimos a querernos en todas nuestras versiones.